Tú sabes, este HTC Records, Cádiz, papi, esta es la primera y no va a ser la última, se la buscaron, están tirando temas de nosotros, cabrones, se guillaron a nombre de nosotros, ahora sí que me vamos a tener que ver la cara, papi, porque esto va a ser tema detrás de temas, cabrón, relenciando, nosotros vamos a ser millonarios con tú, ustedes, esos puercos, cabrones, no hay más que decir, yo ando con el maestro Castro, cabrón, los Brothers Company, esto es lo más que a HTC Records, cabrones, enjoyen. Tenemos temas pa' papi, pa' vender, ah, oh. Somos el intro, cabrón, oye ese intro. Cuando sueno en la calle, jódete la pica, cuando sueno en las tinker, sonando diferente desde que yo salí. Soy el Thor, tan lebrón de estas pendeja, baby. He escuchado, solo sigo traficando cosas musicales, desde que salí. Esta cura ya no quili, aguantaste de retargan, dale que nos vamos a mamá. el nene super demasiado difícil para la calle tócate, tócate cambiando los canales el nene cambiando todas las toquitos no doña nada de que nos va molestando con el cante oye, me eres caserío, no vamos cabrón oye, me en la calle como estamos bien en el barco caminos malas y no me hacen tiempo cuando fuck up oye, el nene, ahhh si no es demasiado tal es incontable en la calle el cuero como el nene, ahhh, digo como el cable sigo con el nene, como el nene de la llave dale que nos vamos más pa' acá sigo por encima sigo por encima sonando diferentes desde que empecé cambiando todas las toquitas no doña nada de que la calle a mi me brinde que le deje, pero más, más toda mi me dicen que yo soy el number one desde que salí, mother fucker, number one ain't one thing, precoca, I'm dead got that fucking price, bitch, oh yes niggas wanna talk, but I'm seeing so high sigo yo matando papi sigo yo matando papi soy el number one soy el number one, cc hasta ser a fracas, nigga ahhh, presidente desde que salí el nene sigue por encima, flying on sea bien, bien, fresh, so fly, so clean motherfuckers keep talking about I'm the number one I'm that one I'm that one �잖ユニ Estamos difícil Practicando gozos musicales Sin tocarme Actito Como Vegas En conexión Con la droga en el cable La mortina de la calle Por no salvar a resolver Todo el mundo a mí me dice que me aguante los papeles Olvido de las rimas Solo saco de la mente Cada vez que explico soy, soy el fucking de mente Montado en la superfoto o sin alma en la fe Tiro para atrás papi bajando menos papi Sigo en conexión En la isla papi Practicando gozos musicales Body one Somos Rated Podio de la puta ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ponce de la puta Cabrón El intro mío tiene la pista más cabrón Aquel disco complejo, cabrón El disco complejo, cabrón Somos los más duros, cabrón Intocable Somos made of iron Somos made of iron Traficando por su motherfucking música Tr aspecto Oye, oye Alto calibre las tensiones suelte las pepas sacarre las tetas la billete detrás del mango me abroché alto calibre alto calibre alto calibre las tensiones el gorrán a la express capitán cantó sigo navegándole repartiendo fuentes a lo que a lo que a lo que a lo que me ha apretado por mucho tiempo pero resucité soy imposible detener alto calibre si a la madre los atraso me tapando todas las cadenas y se me funden las manos el 2015 los llevo en asalto homicidio en primer agrado los míos reporte ser amazonados en las carnes en las motos en los carros suelte las pepas agarre las tetas la inyecte detrás del banco me abroché alto calibre alto calibre las tensiones suelte las pepas agarre las tetas la inyecte detrás del banco me abroché alto calibre alto calibre alto calibre las tensiones y los que me cruzan termina comiendo un buen suerro tengo hambre vivo alto calibre las tetas en los muros y mi tanche soy la sensación que revive la canche la controversia que todo se espera lo último en la vida ahora se secuela los demás los demás para la cola todo lo mío va a asegurecer todo lo mío va a asegurecer todo lo mío va a asegurecer suelte las pepas agarre las tetas la inyecte detrás del banco me abroché alto calibre alto calibre las tensiones sonando en los canes seguimos a un facho sonando en los canes solo mío prepárense castro no castro no 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 la FGN garantiza que no le van a llegar no no la FGN garantiza que no le van a llegar ay soy el muro donde usted de esta se estrella que contra mi si las hagas son full las tetas vienen llenas y yo sigo bien cool las tetas vienen llenas El control del norte al sur Los malos en nochevita vacías del amor Los míos dirán sin preguntar por qué Soy su voltaje, soy ajo de los toques Dicen que me salen a casar Pero las FN garantizan que no les van a llegar Ellos dicen que me van a casar Pero, pero, la FN me dice que no, 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 no La FN me dice que no, no, no Te van a llegar, te van a llegar, no Vamos, caché, que yo me sigo ya quemando La red fruto a mí hace tiempo que la metí en bache Que no quede, no se enganque, que te lo juro Porque la FN sale con los peces y lo escurro Soy el maduraco, no he salido de este hueco Cambiando manos dos ni las noches de FD en el dejo Un parque para el carajo, a la serie carro a carro Y saltarte de dentro el autor, que no salte todo el rostro La FN garantiza que no le van a llegar, no, no Se comenta que por mí salen a casar, no, no La FN garantiza que no le van a llegar Van a llegar Van a llegar No, no La FN garantiza que no le van a llegar Van a llegar Sigo fuerte, duro, manteca Soy el de los United en el Palabra Sigo fuerte, duro, manteca Salga todo pa' casar Mi jefe, cuando está aredi como zumba pa' matar Sumba, sumba, te voy a dejar bailando sumba Nosotros somos Tom, con la nueva Tom, con la nueva, Tom, con la nueva era Tom, con la nueva era Y ustedes no le lle... Castronóva ATC La nueva Hola que venimos, mi jefe Gastronóva Todos se envuelven Ah Y ella lo lleva a los hinos tía Ella es una diabólica Oh Dale beba que esta noche es corta Y la disco esta encendida Mucho fumeteo, muchas bebidas Solo se entrega a la movida Entra la disco bien encendida No le interesa como la mía Sola parte la pista Y le encanta como la liga Y le encanta como la liga Con su pelo suelto Y su trago en mano Sigue bailando Al flow de castronóva Al flow de castronóva Dale baby que tú me tienes a mi mi mal Mira como baila al tempo Ajá Ella dice que conmigo se va a dar flow Dale beba que esta noche partimos por la pista suavemente tú tranquila Dale sigue bebiendo Dale a la bebida que esta noche nos vamos Un poquito más allá partiendo la pista Ella dice que conmigo no se limita Que con castronóva le gusta Cuando yo le entro al club dice ya Se le pone marca Dice que le deje por su espalda Que le agarre que le deje una noche salva Ajá Que con castronóva parte la pista Oye Dale beba que la noche es corta Y la disco esta encendida Mucho fumeteo Mucha bebida Sola se entrega a la movida Ja Sola se entrega a la movida Entra la disco Bien encendida Castronóva Castro te odio Y anda aquí todo lo mio Ya va Que quieres hacer Ja Ja Dale beba que la noche es corta Que la disco esta encendida Mucho fumeteo Mucha bebida Sola se entrega a la movida Entra la disco bien encendida No les interesa como la mira Sola parte la pista Ja 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 Te la levaba que torna con castronóva Ja 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 La Liga, ahí. Ya lo que es Gastro Nova, ATC Records, Brain and Shine, Entertainment, my nigga, A60, nigga, a nigga, Castro. Que se enfrentaron entre mí, desenfocado, caminando por ahí, recordando las cositas que hacíamos, baby. Sí, me vuelvo loco, me vuelvo loco, con solo de imaginar que no estás aquí, me vuelvo loco, me va loco, me vuelvo de matar, solo por pensar en ti, ilusiones que se enfrentaron. En mí, en mí, en mí, en mí, ya no sé ni qué hacer, pero solo cuando yo me pongo a pensar, solamente en ti, como en la pasamos, nada más feliz, algunas veces cuando yo me siento a gritar, se me van las lágrimas, por ti, por ti, baby. Ya no sé ni qué hacer, ese sentimiento, me vienen a tomar. Cuando yo me pongo a pensar, no sé ni qué hacer, pero solo cuando yo me pongo a pensar en ti, ilusiones que se enfrentaron entre mí. Desembocando, caminando por ahí Recordando las cositas, cositas Oh baby, me vuelvo lento Me vuelvo lento No solo me importa Que no te pasa aquí Que no te pasa aquí Ya no sé ni qué sé Caminando por ahí Son de darme Sigo de mí Solo me importa Las noches son los fritas Si tú estás ahí Baby, me vuelvo lento No me siento igual No me siento igual Cada cosa a mí Me vuelvo lento No me siento igual No me siento igual No me siento igual En ti En ti Baby No me siento igual No me siento igual En el lado motor Escritué de mi en la carretera Mientras el del capillo que me dejaba en la brecha Sobre el teatro de la viva, chamón hasta abajo de primera a segunda Máquina pa' arriba, máquina pa' arriba Bajando por tu gato 120 con la máquina pa' arriba Máquina pa' arriba Quemando mezclas con una gasolina en la pista Máquina pa' arriba, máquina pa' arriba De primera casa de un día Máquina pa' arriba, máquina pa' arriba De primera casa de un día Máquina pa' arriba Vamos siendo peije por el campo Máquina pbienia quemando toda briga Las pilas soj Máquina pa' arriba Levas kidda À la bátina pibiba Acá de que nos vamos hasta abajo Siento por el queso vi un cabrón hasta abajo Quemando todas las brejas porque ando con los títeres Todos en la supermodo vamos, vamos demasiado express Nada es que nos vamos a quemar, esta noche no nos quedamos sentidos bien actuales Super demasiado Es que no vamos a correr, reto en la carretera Mételo en el cabillo que me tomo con la breja Es que no vamos a correr, reto en el cabillo que me tomo con la breja Es que no vamos a correr, reto en la carretera Mételo en el cabillo cuando me tomo con la breja Sobretea de la piba, chamo, nuestro bajo de primera a segunda Máquinas pa' arriba, máquinas pa' arriba De primera a segunda y máquina pa' arriba Máquinas pa' arriba, de primera a segunda Ella me dice que conmigo necesito No practice La verdad es que conmigo necesito No practice Vuelve en su cuerpo, cuatro bebés se necesita, que lleva más allá de sus niveles. Si tú no solamente quieres, quieres una aventura, no te lo no vas a tener, oye pepa, yo sé que te atreves, no te importa quien se entere, te gusta el sexo más o a per se. Estás que te envuelves con cambio no va porque te gusta el nene, quieres probar y llegar más allá de tus niveles, quieres que te dé de probar. No vivo, quiero decir, una aventura, no te lo no vas a tener, oye sepa, abandonar, oye cos , por sí que yo preciso, yo decido, no sé, y ella dice, Solo lo que quieres es una noche Solamente si no pienso Se conformaría No sé qué explicarle ¿Qué le gustaría? Te va a ir tocarme Te va a ir tocarme Me la hagas sentir mía Solamente Castro no pasó Lo que corre por tu mente Desespera la mente Y fuera de control Se envuelve Se provoca el gasolado Se envuelve y necesita Cuando me represente Me represente Ay, yo quise Que unido que me envuelve Y que te silla Cuando me represente Cuando se va a ir tocarme Esos niveles Esos niveles Lo que quieres es una aventura No va a ser más apto Cuando me represente Y le cruza Más de la pide Y le doy una feliz Más de la pide Cuando me represente Y dice que se vuelve Conmigo 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 Se envuelve Si le vuelve Se 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 le vuelve Castro no Es ACC Se le vuelve Se le vuelve Como siempre Demasiado Bajando el medio Como siempre Vamos partiendo melodías Para ver con bien versátil Mucha Gucci Mucho Versace Subiendo intensidad Dale que yo voy partiendo Melodías a lo lento Dale que yo voy partiendo Melodías a lo lento Mucha gente Mucha gente Y agua fina Mucha gente Mucha gente Y agua fina Partiendo melodías Partiendo melodías Hombre A lo lento Suave le entro Mucha gente Y agua fina Yo me Prepárame en la cabina Que yo bajo a 120 Y yo vengo a partir la bocina Hay muchos que se van No te vayan a su barriga En los 2015 El año de los 7 erigas Dicando procesos Como fotos mononizas Chivándome las putas De galería Solo manejo La más fina A los paridos Vamos por el por encima Partiendo tarima Y vacilando Con toda la fanática Siempre bien Bien Demasiado Es por En el cuello Cargo Demasiado Demasiado Demor Cabrón Es perdón Sin miedo En el aire azul De la fora Y el respaldo Y nosotros Andamos Con los monohol Esta es solo Para Conquistar el mundo Y se cae un corazón Ahí afuera Que más puede amar Solo soy Un corazón en busca de amor Solo lo que quiero Solo soy Un corazón en busca de amor Que me ame Que me consuela Cuando me lleno de amor Que me quiero Por favor Ok 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 No sé No sé qué me pasa Pero la soledad ya a mí me cansa Solo pido Un corazón Un amor Que me lleve a la luna Y no me deje caer Que he tenido miles de fracasos Y todas mis vayan al amanecer Solo sé Que tiene que haber una persona En este mundo imperfecto Solo para mí Que me dende su corazón Y me lleve a vivir Solo soy Un corazón Buscar de amor Buscar de amor Solo soy Solo soy Un corazón En busca de amor 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 El último que pido Solo soy Un corazón Es de amor Que me quieras Que me consuelres Bueno, soy Lelo de los dos Que me acertes por quien yo soy No lo niego No soy perfecto Pero te brindo todo Mi amor Inditudible Entre las malas y las buenas Que me llenes de amor Le amo, la amor, la amor No lo niego Que a veces yo me siento solo Miro la pared en el cuarto Y digo ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí? Si solo pido un corazón Que me ame a mí Amor Unas veces yo digo Que es mejor que me callen los demás Sentimiento Pero solo sé Pero solo sé Que tiene que haber un amor para mí En este mundo nací para sobrevivir Y si tú no estás a mi lado Me siento incompleto Y por eso Le dedico a ese corazón mío Solo soy un corazón Que busca de amor Solo soy un corazón En busca de amor Que me ame Que me concede Que me concede Que me concede Que me concede Sin en busca de amor Es Castro Nova Corazón Y sé que en este mundo Hay un corazón en estos momentos Que siente Lo mismo que yo siento Y para todos esos corazones En el mundo que se sienten incompletos Mi amor, ya tú estás rebeldí Sí, ya lo que yo voy a pasar por ti Yo puedo rebeldí Nada pues, está bien mi amor No me hagas un de minuto y voy por ti, ok? Ok, bye Que te voy a llevar Un poquito más allá de la locura Enseñarte como amar Camino en el mar la noche entera Y mira las estrellas No hay como tú, tú tan, tan bella Tan sencilla Deja de límites Por favor Sobre, bájate Y disfruta de tu belleza Siento la brisa sobre su cabello El aroma del aire Pero dale, suéltate Te loco, tímida Tímida Por favor, explícate Si tú eres tan bella Tan bella Por favor, suéltate Tímida Que te voy a enseñar como amar Encienda como amar No le mueves bien Que te voy a enseñar como amar Amar Oh, oh, oh Una noche es lo que pido Para ser más que un amigo Que te van todos tus negriscos Que sin muerte hay cosas fuera de tu mundo Que más velos No me acuerdo Niña, no es óptica Es óptica Yo no estoy aquí contigo Es para ser uno de tus Sobre, bájate Y disfruta Esa belleza Siente la brisa Sobre su cabello El aroma del aire Pero dale, suéltate Te loco, tímida ¿Cuál es tu problema? Por favor, explícate Si tú eres tan bella Mi mujer es óptica Oye, erótica ¿Qué es lo que te voy a enseñar como amar? Pero mamá Ven tú conmigo un poquito más allá de la locura Para entretenerte Que yo sé que el nene que tenías No te podía hacer lo que te hago yo Nada más en la vida, mamá Nada más en la vida, mamá De hoy me llegó Pero ojalá no te lo diga Que esta gente dice Que esta gente dice Que yo ando de myself Por la zona A, 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 A A, A, A A, 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 A Tranquillo, el Rona, el Philly, que de esto nosotros nos vamos a darle que la nube está cabrona. Yo estoy demasiado muy crecido con la norma, en todos los paquetes y los temas que se soltan. Esta linda dice que me bajen con la L por si es cerca, porque estamos demasiado muy pegados. Esta linda a mí me dice que yo monto revés, dame monto, bueno, 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 5% como el panda. Dame, Cali, que nos vamos a jantar los paños de vueltas, porque no quería ver quién, quién le da a su milagría. Ando con los ojos demasiado de un chiquito, pero una no va demasiado de cadena. La prepa me tiene demasiado, ando demasiado de rey, pero la boca que a mí me dio que yo ando matando los pozos. Están al mismo precio que tú compras, y no veo como a nadie. No lo cambio ni lo subo, solamente soy la clave, me convertí en la llave. Todo el mundo quiere que les bajen, que les bajen los pocos grandes, pero como el nene. Bastillo, circo del sur hasta el 20, practicando, practicando, soy el demente. En la calle me lo dijo, todo el mundo a mí me lo pico. Y todo el mundo dice que, pero no vas a volver, lo menos ahí de la calle. Es verdadero, suero de los yun, aire. Sí, 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 yo me hagan bien y me hagan bien. Llamame, ya piden que la clave, yo te digo, no, no, no. Dale suave, te digo que yo compro yo después de aquí. Y para el de botella, a lo mejor te doy un ring. Dale, call. Capitán. Capitán, dale un call. Llamame al tiro. Y su bile que nosotros bajamos por el área. Y el ramo de mazate, muy arremato. Para la pendeja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!